¿Sabías que el rey dado de Cuphead está inspirado en un famoso cantante de jazz de los años 30? Bueno pues, este artista es nada más y nada menos que Cap Calloway, que no solo cantaba sino que también era un excelente bailarín. Incluso fue una de las influencias de Michael Jackson para después crear el famoso paso Moonwalk. Pero esta no es la primera vez que usan a Cap Calloway como referencia para una animación. En este capítulo de Betty Boop, él cantó su versión de St. James Infirmary y lo usaron como referencia para los movimientos de Coco el Payaso. Y aunque yo no sé bailar como Cap Calloway, igual voy a hacer mi versión de St. James Infirmary y muy pronto estará en todas las plataformas de streaming.